Ya dimos un primer vistazo a la elaboración de bebidas y masa madre a través del proceso de fermentación. Es momento de hacer un viaje en el tiempo para entender cómo se preparan bebidas ancestrales a través de este proceso y también otras delicias que se pueden conservar por largos periodos sin perder sus nutrientes. Volvemos a las cocinas y fogones para entender y aprender algunas recetas con fermentos. Los alimentos fermentados han estado presentes en la base de todas las culturas del mundo. En el continente americano, nuestros antepasados se dieron cuenta de sus beneficios para la salud y en algunos casos, estos alimentos llegaron a ser considerados sagrados. Ese fue el origen de la chicha. Desde la cultura Valdivia, la mujer Valdivia al mismo tiempo que empezó a trabajar la cerámica, también trabajó el maíz, lo convirtieron en una bebida ritual. Según Olamic Crespo en la historia del Ecuador, ya habla que el maíz formó el núcleo central de su comida. Ellos ya construían vasijas exclusivas para poder transportar la bebida y para poder servirla. Es por eso que luego de la cultura Valdivia, la importancia de la chicha en las distintas culturas se da y se encuentran similitudes, tanto en la cultura cotocoyao como en la chalilla. En las fiestas más importantes está la chicha como la bebida principal. También es medicinal. Si alguien tenía una disentería, alguien tenía problemas estomacales, tomaba chicha para que le regenere la flora bacteriana y también le regenere todo el tema de hacerle incluso hasta más duro su estómago. Hoy vamos a hacer la chicha y es el fermento más antiguo que está registrado en nuestro país. Incluso como Valdivia también hay características de vasijas, que esta no es Valdivia, pero también tiene improntas de maíz en sus alrededores. Y lo más importante es lo que está adentro, que son los fermentos. La jora se obtiene de un proceso de germinado, secado y molienda del maíz, que tiene un proceso que dura alrededor de 21 días. Entonces esto es lo que va a generar los azúcares necesarios para poder fermentar. Una de las maneras más fáciles y adaptadas también a nuestra realidad es que se le agrega dulce y ciertas hierbas aromáticas, que son opcionales y varían de comunidad o de lugar donde estemos. Hay que tomar en cuenta que es bastante sencilla su preparación, pero hay que ser muy cuidadosos y minuciosos en todo esto. Primero dejamos hervir el agua y luego disolvemos la harina de jora en un poco más de agua para que esta no se haga grumos. Más o menos por cada cinco litros de agua alrededor de una libra de harina de jora. Como ya está la textura ahora sin grumos, vamos a agregarle a nuestra vasija, que ya está hirviendo el agua. Bueno, vamos a estar moviendo esta chicha constantemente y alrededor de unas cuatro horas que esté hirviendo a fuego bajo para que esto se concentre azúcares y nos ayude luego a la fermentación. La chicha está lista. Ha pasado aproximadamente unas cuatro horas de cocción. Está ya reducido bastante líquido y también se ha hecho un color un poco más oscuro. Y vamos a cernirle en el pondo, pero antes tenemos que explicar que cada pondo tiene sus levaduras dentro que nos van a ayudar en el proceso de fermentación y también nos van a aportar sabor característico de cada chicha. No es lo mismo una tinaja joven que una tinaja antigua. La tinaja antigua nos va a dar un mejor sabor, un sabor más concentrado y también incluso hasta más dulzor. Y por eso es importante no lavarlo al pondo, sino simplemente, si lo vamos a utilizar después de un buen tiempo, es simplemente limpiarlo bien, limpiarlo bien y dejarlo secar boca abajo. Y cuando ya lo vamos a utilizar, nuevamente limpiar por el polvo, pero las levaduras van a quedar ahí dentro. Y vamos a proceder a cernir. Cuando ya está la chicha lista, el proceso tradicional es dejarlo fermentar entre tres y cuatro días y taparla. Después de cuatro días, la chicha está lista y como podemos observar, los fermentos están en la parte superior. Simplemente para servir necesitamos cernirlo, degustar, entender esta bebida como una bebida tradicional y milenaria. ¡Salud! A partir de la chicha y su precioso fermento, es posible conservar aún más alimentos en forma de encurtidos. Bueno, como la chicha está viva, sigue fermentando, fermenta, hasta que llega un punto que diríamos que se le terminó el alimento y comienza a convertirse en vinagre. Entonces, es cuando nosotros también podríamos jugar con un tema de creatividad. Y a eso hoy vamos a hacer un encurtido. Entonces, el proceso más simple o más fácil es poner tres partes de agua, es decir, tres tazas de agua y una de chicha. Y le agregamos también un poco de sal. Con esta base podríamos agregar varias verduras. En este caso vamos a hacer con machuas. Entonces, lo que hacemos es laminarlas bastante fino para que podamos obtener estos encurtidos. Pueden ser machuas, pueden ser rocas también, mellocos, rábanos, depende del sabor que tú quieras darle. Una vez que ya tenemos una cantidad suficiente de estas machuas, lo que hacemos es agregarle a esta base que está hirviendo y las hacemos hervir por unos entre 3 a 5 minutos. También para que no se sobrecocinen y queden como al dente. Una vez que tenemos ya esta preparación lista, lo que hacemos es primero llenar en este recipiente que está previamente lavado o desinfectado para que no entre ninguna bacteria que no queremos. Lo que hacemos es cubrir súper bien este producto y el papel es de que lo va a conservar y también va a generar bastante sabor a esta verdura. Y esto como está caliente prácticamente va a hacer un vacío. Se puede conservar durante meses tranquilamente sin que se lo abra al ambiente. Y una vez que esté abierto es recomendable usarlo y guardarlo en refrigeración aproximadamente una semana. Además de la chicha, no podemos olvidar a otro fermentado muy tradicional de nuestras tierras, el guarango que se obtiene del chahuarmixqui de los pencos. Estas dos bebidas han marcado las costumbres de generaciones en nuestro país. Sin embargo, con los años, otros tipos de alimentos fermentados van llegando a nuestras mesas desde otras latitudes. Nuestra relación como emprendimiento con los fermentados nace de una herencia familiar. Son recetas de base familiar desarrolladas ya desde... yo soy la tercera generación. Toda esta inspiración viene de mi abuela, una persona, pongámoslo en palabras, cosmopolita. Siempre trabajó en el área de las artesanías, entonces pudo conocer mucha gente de muchos lugares. El tema de las artesanías le abrió muchas puertas, de trabajar con muchos extranjeros, donde aprendió varias recetas, no solo de fermentos. Entonces, pues, digamos que de ahí viene todo el rollo de haber conocido, por más que somos todos ecuatorianos, ¿no? De haber conocido este tipo de recetas extranjeras. Ahora vamos a preparar nuestro kimchi, que igual es una comida, pues, fermentada a base de col, nabo y chiles. Para preparar necesitamos picar nuestro nabo. Y vamos a utilizar absolutamente todo nuestro nabo. Aquí no se va a desperdiciar absolutamente nada. Lo único que hicimos, pues, fue sacar el corazón, que es la parte más dura. Ahora vamos con el siguiente paso, que es el primer lavado. Ahora vamos a picar nuestra col. Y igual manera le sacamos el corazón. Y vamos a proceder igual a picar, más o menos dejándolos de un centímetro. Esta la vamos a colocar en otro bowl para igual manera lavarla. Ahora para nuestro lavado es importantísimo lavarlo con sal. Y lo vamos a llevar a hervir. Una vez que ya hirvió el agua con sal, la dejamos de enfriar, vamos a lavar nuestro nabo y nuestra col. Vamos a añadir el agua con sal. Y lo siguiente es que lo vamos a mezclar con nuestras manos, con mucha fuerza. Como que estuviésemos lavando ropa. Para lograr que la sal se introduzca en todos nuestros alimentos. Este proceso lo vamos a hacer por unos 10 minutos. Y podemos ver que la col y el nabo se van haciendo más pequeñitas. Luego dejamos reposar por una hora. Y en la segunda lavada lo hacemos nuevamente 10 minutos. Lo dejamos repasar otra hora, pues y así 8 veces. Es importante hacerlo con la mano porque tenemos el efecto de que se penetre la sal en todas las coles y los nabos. Ese es el resultado después de hacer 8 lavadas. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar en un recipiente para lavar. Tiene exceso de sal, entonces lo que vamos a hacer es sacar toda la sal lavándola con mucha agua. Y lo que sigue es mezclar nuestros ingredientes. Esto es una combinación de ajíes coreanos deshidratados y molidos. Esto depende también del gusto, de qué tan picante nos gusta. Podemos añadir ajo y vamos a rallar un poquito de jengibre previamente pelado. Igual esto es al gusto. Y vamos a finalmente añadir un poquito de soya, salsa de soya. Y mezclamos. Lo vamos a poner en un recipiente que selle muy bien y lo vamos a llevar a refrigeración. De 2 a 3 días ya lo podemos tener listo. Ahora les voy a enseñar una receta súper fácil con 2 ingredientes, arroz blanco y kimchi. Es una opción súper saludable y rápida. Lo único que vamos a hacer es colocar el arroz en nuestro sartén. Le echamos con todo. A mí me encanta la textura de la col y el juguito. También le va a dar sabor a nuestro arroz. Esto es al gusto. Más o menos están ahí 3 cucharadas. Y vamos a calentarlo, no por mucho tiempo, porque calentándolo demasiado perdería las propiedades probióticas.